La Asociación Civil Riñón de Plata encabezó el proyecto piloto denominado Amor da Vida, el cual fue difundido a niños de tercer grado de preescolar sobre la cultura de la prevención de enfermedades renales a través del cuidado de órganos y tejidos, con distintas actividades lúdicas que realizaron durante algunos meses. Es para promover la cultura de la donación de órganos, tejidos, células y la prevención de la enfermedad renal, sobre todo eso, la prevención. ¿Por qué dijimos niños? Porque los niños a esta edad son a tercer grado de preescolar, va dirigido el proyecto, están como esponja. Los niños aprenden y además llevan la información a la familia que es la base de la sociedad. Entonces presentamos el proyecto, la pandemia no nos permitió trabajar, pero hicimos el convenio, hablamos con SENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes. La mitad del material gráfico, lúdico, es de SENATRA, la otra mitad del material es de nosotros, de la Asociación Civil. Hay videos lúdicos también. Todo va encaminado a que los niños de esa forma vayan aprendiendo jugando. Jugando es como van aprendiendo. Siempre hay que apostar en la prevención y con los niños. Entonces, porque son las enfermedades crónico-degenerativas, que cada día hay más y las no heredadas, que no se sabe ni siquiera el origen. Ya no hablamos como nosotros de enfermedades renal, que es nuestra área, sino de otras enfermedades. Creo que este proyecto viene en prevención también de esas enfermedades. La educación en cuanto al autocuidado del cuerpo, la alimentación, el tener esa conciencia sobre la donación de órganos y tejidos. La directora del Jardín de Niños, Gabriela Medina, informó que participaron 200 alumnos y personal docente y de apoyo. Además, destacó que los resultados han sido positivos, ya que los niños a partir de hoy serán agentes de cambio en su entorno. Hemos tratado de que los niños desarrollen cada una de las habilidades y más que nada se ponga en práctica dentro de los hogares el tipo de alimentación que debemos consumir para no dañar nuestro cuerpo. Además de que también se elaboraron, que afortunadamente tuvimos con la ayuda de riñón de plata, juegos de mesa para que los niños pudieran ahora sí que saber un poco más de cómo cuidar su cuerpo, qué significa el trasplante de cada uno de los órganos, qué órganos se pueden trasplantar y el cuidado sobre todo de lo que hay que tener en la alimentación y lo que debemos hacer como ejercicio para mantenernos más o menos de forma. Los menús los elaboraron los niños, qué pueden comer, qué pueden desayunar, qué pueden comer y qué pueden cenar, pero ellos lo hicieron en base a lo que les gusta comer. Entonces, por lo regular en este menú que realizaron no hay carne, pero se le incluyen y también hay variedad. Entonces, para mí hubo bastantes resultados. Ellos ahora ya saben que hay que cuidar ojos, que hay que cuidar la alimentación porque de ahí depende el que pueda donar sus órganos. Entonces, también esa cultura nos hace falta. Una población de 200 niños. Entre ellos estuvieron 8 docentes incluidos, 8 pasantes de la normal, su servidora, pero también los maestros de apoyo y nuestros compañeros auxiliares de apoyo. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.